Soy Max, y soy el perro más afortunado de Nueva York, gracias a ella. El creador de mi villano favorito, Chris Rinaud, trae una nueva película animada que cuenta qué hacen las mascotas cada vez que los dueños salen de casa. ¿Tienes planes para hoy? Grandes planes, voy a esperar aquí sentado a que Katie vuelva. La Vida Secreta de Tus Mascotas, un film esperado por chicos y grandes que llegará el 21 de julio a las salas nacionales. En su estreno, esta cinta ya alcanza el récord de ser la más taquillera en su género en los Estados Unidos. En mi ciudad, encontraré a su amigo. Tomaremos la ruta secreta. Ok, la ruta secreta era morir. ¡Vamos! Encontraremos el camino a casa. Somos descendientes del gran lobo. ¡Vamos! ¡Vamos!